Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Soria Nueve y estoy aquí para leer un poema. Este poema se llama Arde en tus ojos, de Antonio Machado. Arde en tus ojos un misterio virgen. Esquiva y compañera. No sé si es odio o es amor la lumbre. Inagotable de tu aliada negra. Conmigo irás mientras proyecte sombra. Mi cuerpo y quede a mi sandalia arena. ¿Eres la sed o el agua en mi camino? Dime, virgen. Esquiva y compañera.